Hola, mi nombre es Hugo Menzel, tallerista de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación de Florencio Varela. Hoy estamos acá con el taller de tango y hoy les traigo un trabajo de centro para trabajar el equilibrio. En clases anteriores ya vimos un poco de trabajo con silla. Trabajamos 8 adelante y 8 atrás. Ahora vamos a trabajar centro para en una próxima clase ya trabajar el enlace en pareja y ver en qué se transforma esa práctica que hicieron con la silla, qué hacen en el centro, cómo los llevo a la realidad de cuando me abrazo con la pareja. Así que vamos con la clase. ¿Cómo empezamos? Relajo los hombros, esternón arriba, el peso va a tierra. Pruebo esto de lo que es pasar el peso de un lado al otro. Y de ahí cuando vuelco el peso en una pierna es donde me decido salir. La pierna que no tiene peso es la que sale y empujo cuando paso el peso. Siempre sin despegar la punta del pie del piso. Es importante que la punta del pie del piso vaya por ahí. Completo 4 pasos como práctica y salgo atrás. Lo mismo que hice cuando fui adelante. La pierna sale y después paso el peso. La pierna sale y después paso el peso. Bien, este caminar lo vamos a mostrar de perfil también para que se entienda qué digo cuando digo sale la pierna y paso el peso. Sale la pierna y paso el peso. Sale la pierna y paso el peso. Lo mismo hacia atrás. Sale la pierna y paso el peso y ya viene. Sale la pierna y paso el peso. Sale la pierna y paso el peso. Sí, eso lo llevo ahí de una forma después más natural. Bien, eso sería caminar adelante y atrás. Lo más básico del tango. El tango es caminar. No es más que otra cosa que caminar. Eso es lo más básico que tenemos. Obviamente no como cuando vamos a comprar el pan que caminamos. Acá hay toda una cuestión dancística incorporada que tiene que ver con la postura, la elegancia. Que era un encuentro social. Uno iba a bailar para compartir, invitar a bailar a alguien. Y bueno, trataba de ser lo más elegante y vistoso posible. Bien, practicando esto del caminar, sumando la práctica de 8 adelante de la clase anterior, caminamos con un pequeño pivot. Dándole esa intención de 8 adelante y hacia atrás. Yo pivoteo y salgo. No es que pivoteo y me detengo ahí. Me puedo detener, pero sobre la pierna que está haciendo base. La otra pierna es la que sale. La pierna que sale. Esa no lleva peso. Esa pierna no lleva peso. Siempre paso el peso a una y la otra libero para que haga lo que quiera. Lo que yo quiera hacer o lo que me marque mi compañero o compañera, depende de quién esté en el rol de conductor. Bien. Esa es una práctica que hacemos. Vamos y venimos simplemente caminando. Para adelante y para atrás. Y le sumamos el ir pivoteando, sumándole el 8 adelante y el 8 atrás. Siempre trabajando la disociación de lo que es el tronco, porque yo estoy en un abrazo con lo que es la parte baja, que voy a ir trabajando el pivot. Para que haya un trabajo cómodo con mi pareja a la hora de estar bailando y no sea algo incómodo de que arrastro todo cuando estoy bailando. Bien. Por un lado tenemos eso y por otro ahora vamos a adornar ese caminar. ¿Cómo lo adornamos? Vamos a hacer un dibujo. El dibujo consiste en salir el pie hacia adelante, el mismo pie va al costado. Vuelve a la base y ahí avanzo. Va al otro pie. Va adelante, sale al costado, vuelve a la base y ahí avanza. A eso le llamamos dibujo. En algunos lugares lo conocen como rondellán. Bien típico del clásico. Pero acá le vamos a decir dibujo. Lo mismo hacia atrás. Sale hacia atrás, pasa por el costado, va a base y de ahí va atrás. Sale atrás, costado, base y doy el paso. Sale atrás, costado, base y doy el paso. Eso sería caminar haciendo dibujo. Es hacer un círculo en el piso con la punta del pie. Adelante y para atrás. Las repeticiones les recomiendo, porque en la casa no tenemos por ahí grandes espacios, manejarnos de cuatro pasos, cuatro adelante, cuatro atrás y llevarlo de esa manera. Bien, como en la clase anterior ya practicamos lo que son voleos y castigo, a esto vamos a sumarle voleo y castigo. Para poner más dificultad en este trabajo de equilibrio. Bien, hago el dibujo, hago el voleo, pasa el castigo y ahí da el paso. Todo con la misma pierna. Ahora sí, va la otra pierna que hace el dibujo, va al voleo, pasa el castigo y avanza. Va el dibujo, voleo, castigo y avanza. Bien, y ahora vamos a hacerlo para atrás. Para atrás, para atrás sería, sale el dibujo, así como viene va al castigo primero y de ahí hace un voleo hacia atrás y doy el paso. Va la otra que hace el dibujo, así como viene entra el castigo, sale el voleo hacia atrás y voy al paso. Dibujo, castigo, voleo hacia atrás y voy al paso. Muestro la secuencia de perfil. Sería hago el dibujo, voleo, castigo, doy el paso. Dibujo, voleo, castigo, doy el paso. Bien, ahí tenemos una combinación de lo que es el trabajo de caminar en el centro con lo que hicimos en la clase número uno de ocho con voleos y castigo. Eso lo llevamos a la práctica, lo repetimos muchas veces, ponemos un tango, dos tangos, lo hacemos, lo practicamos. Vamos ablandando ese movimiento para en la próxima mostrarle cómo sería el trabajo en pareja. Voy a venir con mi compañera de trabajo y ahí vamos a mostrar lo que sería esto que hicimos en pareja y cómo combinar y enlazarlo y se van a dar cuenta que fácil van a estar bailando tango si encuentran una pareja. Bueno, así que nos vemos la próxima y espero que practiquen mucho.